Nuevamente les ofrecemos una muestra de los trabajos de investigación de los docentes de la UAS. En esta ocasión les presentamos el trabajo de la doctora Virginia Flores en pro de la salud. En nuestro espacio de labor en esta universidad nos dedicamos a dos enfoques principales. Uno la investigación y otro la divulgación de la ciencia. Dentro del ámbito de la investigación nuestro grupo trabaja en la química básica y en la química teórica y computacional de la obtención de compuestos o la síntesis de compuestos que tengan una actividad biológica. Estamos enfocados en tres aspectos fundamentales para nuestra investigación que son los antidiabéticos, los antimicrobianos y también los anticancerígenos. La razón de esto, bueno, pues son enfermedades que causan una mortandad a nivel de nuestro país y mundial importante y en el caso de los compuestos antimicrobianos pues estamos interesados en enfermedades emergentes como la lepra, la tuberculosis y la malaria y obviamente dada esta pandemia pues buscar opciones para SARS-CoV-2. Trabajamos de forma coordinada, esto se hace a través de colaboraciones tanto dentro de nuestra universidad como con instituciones nacionales y de Latinoamérica. Respecto a nuestra universidad trabajamos de una forma muy coordinada con el laboratorio y el doctorado de medicina molecular que pertenece a la unidad académica de medicina humana y ciencias de la salud encabezado por la doctora Margarita de la Luz Martínez Fierro y la doctora Iralia Garza Veloso. Con ellas nuestro papel fundamental es en el uso de compuestos anticancerígenos. También colaboramos de una manera muy cercana con el doctorado en farmacia de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Con ellos trabajamos de forma coordinada con la doctora María Yolanda Ríos Gómez y con el doctor Jesús Rivera Islas. Con ellos tenemos proyectos encaminados a la síntesis, a la búsqueda de compuestos antidiabéticos y antimicrobianos, en particular que provengan de productos naturales. De igual manera tenemos una colaboración muy estrecha con el doctor Edgar Márquez de la Universidad del Norte en Barranquilla, Colombia y con el doctor José Mora de la Universidad San Francisco de Quito, Ecuador. Ellos nos ayudan o hacemos una sinergia en la parte del desarrollo de la química teórica para la búsqueda de compuestos con actividades antimicrobianas, en particular contra malaria y algunas lismanias. Esta actividad que hacemos en el laboratorio también abarca a la formación de recursos humanos. Tenemos la participación de investigadores en estancias postdoctorales actualmente. La doctora María Guadalupe Abelar Frausto está integrada en nuestro laboratorio como parte de una beca de estancia postdoctoral otorgada por el CONACYT y recibimos estudiantes para la realización de tesis de licenciatura y posgrado, así como servicios sociales y prácticas profesionales. Por otro lado, comentaba que hacemos o nos gusta también participar en la divulgación de la ciencia. Al respecto, pues interactuamos de manera muy cercana con el Museo Interactivo del ZigZag y participamos en muchas de las actividades que realiza el Consejo Zacatecan de Ciencia y Tecnología en nuestro estado. Adicionalmente, estamos también trabajando con la Muestra Nacional de Imágenes Científicas con la licenciada Rosana Eisenman y también de forma coordinada con la doctora Sara Díaz Castro del Consejo Subcaliforniano de Ciencia y Tecnología. Esto es parte de las actividades que hacemos como universitarios. Para nosotros resulta sumamente importante dado que nuestro compromiso con la universidad es justamente generar investigación, divulgación y formación de recursos humanos de alta calidad.